Bienvenido. Las Escuelas Católicas Elementales de Long Island invitan a su familia ser parte de nuestra familia. En un mundo cada día más dividido, en la Escuela Católica somos uno, unidos por nuestra fe. Descubra los beneficios que pueden tener sus hijos durante la Semana de las Escuelas Católicas, el 29 de enero al 4 de febrero. Juntos podemos asegurar un mejor futuro para nuestros hijos. Llame ahora al 516-280-2479. Gracias por ver el video.